Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Gol! ¡Cobachando tu banana! ¡Qué golazo! Ahora están arriba por Dolce. Fantástica visión, vaya recurso, aprovechó el rebote.